... Esta noche el Club Millita del Sur y cada uno de sus pilotos desean agasajar a sus mujeres y como creemos que ellas tienen... Las que están, las que siempre están, en las buenas y en las malas acompañando, siempre acompañando como guerreras silenciosas, como amorosas reinas y también las que se atrevieron con el desparparo y valentía y mucho talento y decidieron entrar a este mundo de las cuatro ruedas para de igual a igual dar sus batallas ¡Mujeres! Es bueno poder expresarles que esta noche sino también a nuestras colaboradoras silenciosas las que ponen su enorme esfuerzo para que todo salga bien y a las mujeres que están allí lo que ellas son las encargadas de darnos la vida y esa vida que amasa desde sus entrañas es la que queremos celebrar junto a ellas hoy con admiración y profundo respeto y mucha alegría gracias mujeres infinitas gracias para todas un muy feliz día de la mujer y el homenaje de todos ustedes con un aplauso fuerte para celebrarlo en esta noche de mille ¡Gracias! 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 Allí la foto de las mujeres de la categoría las que están más cercanas que corren algunas esposas, hijas, madres y por supuesto para todas ustedes que están en la tribuna también nuestro homenaje y nuestro reconocimiento ¡Dale que me calabro! 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 ¡Feliz día a todas las mujeres! Y a todos los pilotos, me imagino que le hicieron los regalos correspondientes, ¿no? ¡Feliz día a todas las mujeres! 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 ¡Gracias! 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 Llega la promo 4x1 de Vino Toro. Canjear 4 laterales de Toro Tetra por un riquísimo Vino Toro de regalo. Vino Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Los combustibles de Axion Energy contienen Axion Protein, un componente que limpa los inyectores y reduce la afección. Hola Esile, hola Esile. ¡Gracias! 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 Gracias.